Como lo habíamos anticipado con nosotros, la doctora Patricia Tavera, la hemos invitado para que nos hable de las cosas que realizan a través de la agrupación que usted representa. Muy buenas tardes, doctora. ¿Cómo se llama esta agrupación? Usuarios y Consumidores Unidos. Es una asociación civil sin fines de lucro. Nosotros tenemos la delegación del NOA y la sede del NOA es UCUJUJUI. Bueno, ustedes están para proteger, en cierto modo, al usuario. ¿Cuáles son los tres chicos malos? Tenemos un ranking, sí. Históricamente han sido las telecomunicaciones en primer lugar, bancos y financieras, y después planes de ahorro, lo que incluye también a las concesionarias y sus políticas de venta. Pero, por primera vez en la historia, los bancos y financieras han escalado al primer lugar, sobre todo respecto de la modalidad abusiva de consumos no aceptados o servicios no aceptados que nos aparecen sorpresivamente en nuestros resúmenes de tarjeta. Eso ha generado que escalen en este mal ranking. ¿Otro? Después están telecomunicaciones, que es todo lo que es internet, telefonía móvil, telefonía de cable y televisión. ¿Y ustedes cómo están trabajando en este sentido? Nosotros tratamos de tener tres funciones. Tenemos como tres aspectos en los que trabajamos fuertemente y parejo. Principalmente una parte preventiva, que es la educación de los consumidores respecto de sus derechos. Tratamos de empoderarlos y de darles las herramientas para que no tengan una dependencia para con el gremio de los abogados. Cuando esto no lo pueden resolver o la empresa mantiene el abuso a pesar del reclamo del civil, si vienen a la ONG y nosotros los guiamos, les tratamos de hacer una nota de reclamo, tratamos de generarles formalismo a su queja y en última instancia sí los patrocinamos gratuitamente en juicio. O sea, nosotros nos vamos a tribunales como asesores voluntarios, no le cobramos nada al consumidor y llevamos su reclamo a la justicia. No queremos que ningún reclamo se quede en ese limbo entre que sale más barato quedarse con el abuso que pagar un abogado. Entonces cuando los reclamos quedan en ese limbo, los tomamos y los llevamos a la justicia gratuitamente. ¿Ustedes dónde trabajan? Porque seguramente después de esta entrevista va a haber gente interesada que está padeciendo algún tipo de situación como usted mencionaba. Nosotros nos manejamos mucho por redes sociales. En Facebook, Twitter e Instagram aparecemos como Ucu Jujuy. La gente comúnmente hace un primer acercamiento a través de alguna consulta escrita. Y si no, directamente vienen a nuestra sede que atendemos todos los viernes de 9 a 13 y de 18 a 20 horas en Senador Pérez 154, primero D. Bien. Senador Pérez 154, anote porque ahí la persona que tenga problemas no le van a cobrar. No, es totalmente gratuito para el consumidor, sí. Y seguramente están ya planeando... ¿Cuánto llevan? ¿Dos años de trabajo? Dos años, sí. El 13 de septiembre cumplimos. ¿Van a ir al interior? ¿Cómo se mueven en este sentido? No, tratamos de ir al interior porque la verdad que no queremos... Yo siempre tengo una frase que detesto que es que Dios atiende en las capitales. Se escucha en todos lados pero atiende en las capitales. Tratamos de ir al interior, tratamos de hacer convenios de cooperación con el gobierno para que en alguna comitiva que vayan nos lleven y podamos asesorar gratuitamente a los consumidores y guiarlos en su reclamo. Realmente la gente del interior se encuentra potencialmente desprotegida en dos sentidos. Porque es difícil venir a la capital y es todo un gasto además, pero además porque no se encuentra empoderada en sus derechos. Entonces necesitamos hacer una verdadera educación en el consumo. Una pregunta del millón. ¿Han comprado televisores para el mundial? Sí. Algunos no han salido como esperaban y lógicamente, ¿dónde reclaman? ¿Tienen respuesta positiva? Sí, la verdad que depende de la fábrica tenemos respuesta positiva. Por ejemplo, nos ha pasado con determinadas fábricas que mandamos carta documento a Buenos Aires y directamente nos han cambiado la cosa y en otras ocasiones sí hemos tenido que llegar a la justicia. Realmente son políticas de empresa pero también tiene que ver que nos vayan conociendo a nosotros como ONG. Nos pasó con algunos bancos de acá de Jujuy de que la primera nota de reclamo no nos la contestaban y ahora nos mandan carpetas así con toda la información. Porque bueno, ya los hemos demandado, ya les hemos ganado algún juicio. Entonces también la ONG se va haciendo un nombre en ese sentido y algún tipo de respeto va generando. ¿Cuánta gente hay como usted trabajando en esto? Somos 16 voluntarios. Voluntarios, perfecto. Bueno, ¿alguna recomendación en especial? En particular nosotros siempre queremos que la gente se quede con el mensaje de que reclamar vale la pena. Reclamar los derechos de los consumidores lleva un procedimiento realmente corto. Es el procedimiento más corto dentro de todos los procedimientos judiciales. Es el más barato porque tiene un montón de exenciones y de gratuidades. Está pensada así la ley de defensa del consumidor. Y hay ONGs como la nuestra, o sea, en realidad no somos los únicos, hay un montón de ONGs que se dedican a asesorar y a patrocinar gratuitamente a los consumidores que lo necesitan. Queremos que se queden con ese mensaje de que no se queden con el abuso. Bueno, recordamos, senador Pérez 154. Primero de. Viernes. De 9 a 13 y de 18 a 20 horas. Muchas gracias por estar. No, gracias a ustedes, un placer. La doctora Patricia Tavera, hablando de la situación de los consumidores jujeños.